¿Qué son las personas que desde el ámbito de la salud pública hemos trabajado para intentar avanzar en regulaciones que nos ayuden a disminuir el daño que causan a la salud algunos productos, como el tabaco o el alcohol? Por lo tanto, hemos aprendido las dificultades tremendas que existen para vencer las resistencias de los grupos de interés afectados por estas regulaciones. En el caso del tabaco, donde en España hemos conseguido una regulación, una normativa referida a la publicidad, a los espacios sin humo, incluso a la fiscalidad, que es actualmente muy favorable y que ha ayudado a disminuir el consumo de tabaco en los últimos años, se consiguió después de un trabajo muy importante y de el desarrollo de una organización orientada a influir en la prevención, que fue el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, que no deja de ser una alianza de todas las sociedades profesionales, médicas y sanitarias que trabajaron conjuntamente para conseguir avanzar en este campo y que en un momento determinado, o en varios momentos determinados sucesivamente, coincidiendo con la presencia en espacios de responsabilidad política de personas con un compromiso importante con la salud, consiguieron traducir el repertorio de deseos regulatorios en cambios legislativos. En el caso del alcohol, lamentablemente, la situación no ha sido así, y en los últimos años hemos vivido tres intentos de regulación, los tres fracasados, para intentar disminuir la disponibilidad de alcohol y la publicidad y promoción del alcohol en nuestro país, que causan problemas importantes. Sabemos que hay una tendencia en las personas más jóvenes a incrementar el número de episodios de intoxicación alcohólica, de borrachera, en ocasiones festivas, los fines de semana, que ha ido en incremento desde los años 90 hasta la actualidad, y que sucesivos gobiernos, unos de orden conservador, otros de orden más progresista, han intentado plantear cambios legislativos en esta dirección y en todos los casos el lobby pro-alcohol ha conseguido frenarlos y evitarlos. Esto sucedió durante el gobierno de José María Aznar, en que el Plan Nacional sobre Drogas planteó, con el apoyo del entonces ministro del Interior, del que dependía el Plan de Drogas, una regulación de la publicidad del alcohol y de la disponibilidad del alcohol, que fue contestada desde la oposición política y que fue contestada también desde los sectores afectados, con mucho apoyo mediático de opinadores, tertulianos, etc., hasta que se abandonó. Sucedió cuando el gobierno socialista quiso hacer lo mismo con la oposición de quien había propuesto el mismo planteamiento unos años antes, y también los sectores afectados, tertulianos, opinadores, etc., y ha vuelto a suceder recientemente con la ministra Mato, que también de la mano del Plan Nacional sobre Drogas, planteó una regulación orientada a evitar el consumo por parte de los menores, limitaciones de la publicidad en franja infantil y reducción de la disponibilidad y de la venta a menores, y que tropezó con resistencias y fue discretamente archivada al cabo de unos años, al acabar la legislatura sin haber progresado. Esto nos muestra la necesidad de que las personas preocupadas por la salud pública organicen, como hicieron en el caso del tabaco, una alianza con objetivos claros para conseguir apoyar los cambios hacia una regulación del alcohol orientada en un sentido favorable a la salud pública.